Dentro del bloque Calidad de Vida, profesionales de La Unida abordan un tema que aporta consejos para mejorar la salud. Sepamos más sobre tan importante análisis. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de adelgazamiento saludable. El verano está llegando y es en esta estación del año cuando todos quieren lucir un cuerpo en forma. Es por ello que en este periodo la búsqueda de dietas que proponen resultados rápidos y milagrosos aumenta. Pero normalmente estas dietas son muy restrictivas y proponen una variedad muy pequeña de alimentos, lo cual las vuelve desestimulantes y muy repetitivas. Es importante ser consciente de que no existen milagros en el adelgazamiento y que el secreto está en consumir menos de lo que se gasta. Se aconseja comenzar de a poco e ir retirando primero los dulces, las gaseosas y las frituras, hasta que con el tiempo el organismo se va a ir acostumbrando a recibir una menor cantidad de calorías. Y es en ese momento cuando se debe empezar a disminuir la cantidad de las comidas diarias y también empezar a trabajar en la calidad de las mismas. El acompañamiento de un profesional nutricionista es lo más adecuado para que aparte de adelgazar no se pierda la calidad de vida, manteniendo siempre la cantidad necesaria de nutrientes para el buen funcionamiento del organismo. Se debe preferir siempre comidas diarias coloridas, variadas, que contengan frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, carnes magras, beber una buena cantidad de agua diariamente, aparte de practicar algún ejercicio físico. Es necesario olvidar el pensamiento de que para tener un lindo cuerpo hay que sufrir. Alimentarse bien durante todo el año es una forma agradable de conseguir los resultados que uno quiere. Pues un cuerpo lindo y sano siempre estará aliado a una buena alimentación. Haz las cosas con maestría. Estudia en UNIDA.